Hablaremos de la constelación de la cabellera de Berenice. El único testimonio que tenemos es de Higino en su obra de astronomía. El matemático Samio, Conan y Calímaco han dicho que se trata de la cabellera de Berenice. Ptolomeo había tomado por esposa a su mujer Berenice, hija de Ptolomeo y Arsione. Unos días más tarde se marchó a Asia para luchar, y Berenice prometió solemnemente que si Ptolomeo volvía vencedor, se cortaría la cabellera. Condenada por esta promesa, colocó su cabellera en el templo de Venus Eperita, o lo que es lo mismo de Arsione. Pero al día siguiente había desaparecido. El rey a duras penas soportaba este hecho, como dijimos anteriormente. Y el matemático Conan, deseoso de obtener el favor real, dijo que la cabellera se vería entre las demás estrellas. Así, mostró siete estrellas que carecían de forma alguna, y que representaron dicha cabellera. Algunos, además de Calímaco, han dicho que esta Berenice hacía volar los caballos, y tenía por costumbre enviarlos a los Juegos Olímpicos. Otros dicen, además de esto, que Ptolomeo, el padre de Berenice, aterrado por la multitud de enemigos, buscó su salvación huyendo. En cuanto a su hija, que solía saltar a caballo, dio el alto el resto de la tropa. Mató a gran número de enemigos y puso en fuga a los demás. Por este motivo, Calímaco la denominó magnánima.